22 minutos pasan de la hora 20 en todo el país. Como todos los viernes, desde hace ya algún tiempo, hay un parte semanal de cómo se comporta el coronavirus en la provincia. Y toda la información la trae nuestra compañera Sofía Fernández, a quien le damos la bienvenida. Sofí, ¿cómo estás? Hola, Sofí. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. En Jelena, Julián, y a todos en casa, un placer saludarlos. Como bien estaban ustedes haciendo la introducción, cada viernes conocemos el parte semanal donde algunos números nos alertan acerca de la situación sanitaria que está atravesando la provincia de Mendoza. A continuación, vamos a repasar estos números que abarcan desde el día 4 de septiembre al 10 de septiembre, con el último parte emitido en el día de ayer a las 22 horas. Este es el número total de confirmados positivos COVID-19 desde que comenzó la pandemia en la provincia. confirmados 13.084 personas recuperados, 5.343 fallecidos, lamentablemente 169 personas. En cuanto a los casos específicos de la semana que tiene que ver con los números de este informe semanal, del 4 al 10 de septiembre, los confirmados en total son 3.944, un número muy superior al del viernes pasado que dábamos a conocer de la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre, que eran 2.880. Miren el número, casi mil más de confirmados en una semana en la provincia de Mendoza. En cuanto a los recuperados, tenemos que decir que en esta última semana, 1.945 han sido los que han superado la enfermedad, a comparación de la semana anterior, que eran 1.682, es decir, que casi 300 personas más han recuperado su salud en esta semana. En cuanto a los fallecidos, también aumentó esta cifra, esta última semana se contabilizaron 29 fallecimientos, mientras que, si comparamos con la semana anterior, eran 25. En cuanto a los contagios según el grupo etario, bueno, sigue siendo la franja etaria de los 15 a los 59 años la más preocupante, porque es donde mayor cantidad de contagios se producen. Estamos hablando en una cifra superior a la semana pasada, porque ahora hablamos 79,9%, Gisela, a comparación de la semana anterior, que hablábamos de un 78,5%. Esto es también, si lo analizamos en cuanto a los números, da cuenta de la cantidad de contagios que han aumentado en la última semana, estamos hablando de casi 1.000 personas más. Con respecto a las edades promedio de contagios según el grupo etario, bueno, los confirmados rondan en la edad de los 40 años, muy jóvenes, de edades recuperados también de 39 años, y de edades fallecidos 73 años. Y acá me voy a detener un segundo en cuanto a la positividad, porque si hay algo que le preocupa al gobernador de la provincia es la positividad de los casos. Al día de ayer, que fue un número bastante elevado a la cantidad de casos positivos, hablamos de una positividad del 53%, a comparación del 1 de septiembre, que era 47,3%. Miren cómo aumentó la curva, ¿no?, con respecto a la positividad. Esto quiere decir la cantidad de casos positivos sobre los test realizados diariamente. Acá estamos viendo en cuanto a la letalidad. La letalidad, bueno, es el 1,29% total de los confirmados por COVID y la mortalidad del 89,2% que son personas fallecidas por millón de habitantes. Vamos a los fallecidos según el grupo etario. El 74% tienen entre 60 y 89 años, que era la placa anterior que estábamos viendo, y el 9% corresponde a mayores de 90 años. Esto, a comparación de la semana pasada, ha disminuido con respecto a los que tienen entre 60 y 69 años. Las camas, bueno, la que estábamos viendo, la placa posterior, es el número que realmente nos preocupa y que estamos día a día atentos. 85,84% es la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva en el Gran Mendoza. Atención con este número porque se aumentó con respecto a la semana pasada. La semana pasada hablábamos de 82,71%. Mirá cómo la curva se elevó en una semana. En total, en la provincia, las camas ocupadas de terapia intensiva es del 76,75%, que es la placa que le sigue, y que también aumentó con respecto a la de la semana pasada. Estos son los números que reflejan la situación actual sanitaria en la provincia de Mendoza. El número de camas ocupadas es, obviamente, la preocupación, como así también el porcentaje de positividad de los casos que estábamos hablando. Recuerden que el gobernador fue muy claro en este sentido. Vamos a estar evaluando cómo van a ser los índices de positividad para las posibles nuevas restricciones en la provincia de Mendoza. Es decir, si ya estamos hablando más del 50%, esto seguramente, las estrategias sanitarias que están evaluando por estas horas quienes están en este comité epidemiológico deben estar mirando muy de cerca cómo sigue esta evaluación y también la evolución de la misma. Lo que vaya a pasar también en el día de hoy, por allí puede ser un dato importante. Si bien ya arrancaron con estos operativos que arrancan desde la cero de hoy para bajar la alta circulación, bueno, se evaluarán de acuerdo a los números que vayan arrojando. La de ayer fue una jornada bastante importante en cuestión de números. Purísima. Y tratar de ver también, Sophie, si los nuevos laboratorios empiezan a incrementar el número de testeos. También. Esta semana debutaba aquel que sí va a poner o se va a colocar en el Hospital El Carmen uno en el Scarabelli, aunque sabemos que es menos la cantidad de contagiados en el Valle de Uco. Pero digo, más laboratorios, más posibilidad de que se hisope a más gente por día. Claro, pero también tengamos en cuenta la demora de los resultados de estos test por la cantidad de gente que se está hisopando y bueno, lo hemos visto también en largas filas esperando a las afueras de los hospitales. Es decir que la situación obviamente que se está complicando, pero inclusive algunos de este comité epidemiológico de la provincia aseguran que todavía no pueden establecer si estamos en el pico de los contagios. Aunque estos números por ahí llenamos de números, ¿no? Y por ahí nos cansa escuchar tantos números, pero bueno, son los números que están evaluando día a día para poder establecer cómo seguir de ahora en adelante en la provincia de Mendoza. Lo importante, ¿sabés qué es, Sofi, también que la gente que, en esto que decías de la demora de los hisopados, hay muchas personas que se comunican con nuestras vías y nos dicen que hace una semana, por ejemplo, que están esperando poder ser hisopados. Lo importante de esas personas es que más allá de la espera, que obviamente sabemos y entendemos por allí el apuro y el enojo en muchos de los casos, que no salgan de su casa. O sea, que no por no ser... que se consideren positivos, digamos. Claro, no por no estar siendo hisopados y decir, bueno, hasta que me lo haga yo, ando, voy, vengo. En esto, ser muy conscientes cada uno para resguardarse, autoaislarse hasta que, bueno, puedan finalmente realizarse el hisopado. Exactamente, y sobre todo la circulación, que es lo que vos mencionabas recién, Gisela, que, bueno, se va a controlar aún más para que se pueda reducir la circulación en las calles de Mendoza porque hemos visto que hay mucha circulación y esto también ha preocupado a las autoridades. Por eso que se analiza día a día, minuto a minuto, y ojalá que tengamos que ir diciendo que los números van reduciéndose en la provincia y hay que tener en cuenta, uno, y con esto me despido, que estos números que estamos hoy analizando son de 10 días atrás, es decir, vamos viendo diario atrasado, ¿no? Y te iba a decir porque ayer hablábamos de las camas y en tres lugares importantes de aquí de Mendoza como es el Hospital Central, el Hospital Lago Maggiore, exactamente, no tenían ya lugar en las terapias intensivas, o sea, las camas ya estaban repletas. Y al tercero le sobraba una sola, o sea, era lo mismo. Exactamente, 18 camas, 17, creo que no, 19, 18, 19. Ahí está, entonces 19 camas, 18 estaban ocupadas, o sea, estamos ante una situación que si no tomamos conciencia también para poder colaborar con el sistema, vamos a estar complicados. Exactamente, bueno, estamos al límite en algunos sectores y por eso reitero, ojalá que comencemos a decir que los números van disminuyendo en la provincia de Mendoza. Chao, Sofi, muchísimas gracias y buen fin de para vos. Que andes bien. Buen fin para todos. Chao, Sofi, gracias, feliz fin de semana. Gracias.